Bueno, muy buenos días. Yo no hice una presentación formal porque creo que los datos son de público conocimiento. Solo quería manifestar un poco mi opinión personal desde mi perspectiva de salud brista y desde mi perspectiva de digamos en el área de los sistemas de información en salud que hicimos bien y que no hicimos tan bien en nuestro país que hicimos bien efectivamente desde el día uno hicimos un trabajo para dotarnos de ventiladores y de ampliar nuestra capacidad de camas intensivas efectivamente el gobierno dice que nunca tuvimos el dilema de la última cama. Yo no estoy tan segura de eso. Yo en ese momento de la primera ola era la directora de una clínica muy importante que se abrió a recibir pacientes del área pública y todos los días teníamos que rechazar pacientes que querían ser derivados porque no teníamos camas disponibles y nosotros obviamente como una clínica privada éramos uno de los últimos recursos del sistema. Por lo tanto yo no creo que no hayamos tenido en nuestro país a pesar del esfuerzo que se hizo en más de duplicar la capacidad operativa de las camas en Chile que no hayamos tenido el dilema de la última cama. La otra cosa que hicimos bien fue que en diciembre, o sea esta pandemia y nosotros tuvimos nuestro primer caso los primeros días de marzo y de hecho fue en el lugar donde yo trabajaba en el lugar donde yo trabajaba en ese momento, en marzo ya estábamos haciendo las negociaciones para la vacuna y en diciembre ya estábamos vacunando. Nunca antes visto que nuestro país, gracias al esfuerzo que hicieron todos los países como mostraba el doctor Levy, de generar una vacuna tan rápidamente, en diciembre nosotros ya estábamos iniciando nuestro proceso de vacunación. Eso lo hicimos muy bien y yo creo que tenemos que felicitar a nuestro gobierno. Lo que hicimos muy mal fue el testeo, trazabilidad y aislamiento. Testeo, trazabilidad y aislamiento que es una herramienta tremendamente efectiva en las primeras etapas de una pandemia o cuando la pandemia está la o la pandemia local está bien controlada. En términos de... nos preocupamos de que el virus iba a entrar por China y los vuelos que venían de China hacíamos todo tipo de aislamiento cuando nuestro virus entró por Europa. Sabíamos que en Europa había un gran problema en términos de digamos que estaban en una gran ola de la pandemia y nuestro y nuestros compatriotas viajan preferentemente a Europa más que a China e hicimos todo lo necesario para que trazar a la gente que venía de China y no lo hicimos con Europa y nuestro virus entró por Europa. Las personas que primero entraron a nuestro país con digamos que se diagnosticaron con COVID positivo no nos la no 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 los aislamos y permitimos que visitaran a sus abuelos, estoy hablando de casos reales, que viajaran en avión, que participaran en fiestas, etcétera, 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 porque fuimos tarde con la trazabilidad de esas personas y de sus contactos. Recién diez meses después de iniciar la pandemia, abrimos, ocho meses después, abrimos el concepto de residencia sanitaria, cuando los casos activos eran mucho más que la capacidad de nuestra residencia sanitaria. Cuando teníamos mil casos activos, quinientos casos activos, la residencia sanitaria habría sido un muy buen, una muy buena estrategia para aislar a los casos y a sus contactos. Hasta octubre del año pasado, las instituciones de salud como la que yo me desempeñaba, todavía mandaba planillas Excel con los resultados de los exámenes. No teníamos sistemas de información que permitieran que el Estado o el encargado de la trazabilidad tuviera acceso a esa información en forma rápida y efectiva. Y además, un error estratégico de haber dejado en manos de la Secretaría Regional Ministerial la trazabilidad de los pacientes COVID en una oficina en el centro de Santiago con cuatro profesionales. Y no haberla encargado a la red de atención primaria que es muy, muy difundida en este país. Por lo tanto, cada uno tuvo que arreglárselas como pudo y efectivamente perdimos el control de los casos y los contactos hace mucho tiempo, habiendo tenido la posibilidad de tenerlos desde el día uno. Y cuando el virus ya está circulando y en este momento tenemos 40.000 casos activos, nunca antes durante la pandemia tuvimos esa cantidad de casos activos, ya es muy difícil pensar que podemos hacer un testeo, trazabilidad y aislamiento. Creo que en eso falló nuestro país en términos que pudimos haber controlado la pandemia. Otra cosa que hizo bien, y les quiero mostrar una cosa muy interesante, es que yo ya tengo mi pasaporte de vacunación, doctor Levy. Lo pude descargar, tengo mis dos dosis de vacuna, pero I can tell, I have my passport, my vaccine passport in my phone, but I can go to a restaurant, I can go to the cinema, I can travel to see my children who live anywhere. I can go to anywhere, I can go to church, I can go, I can do anything, I'm locked down in Santiago in my apartment. Entonces, hay una, digamos, yo entiendo que efectivamente las políticas públicas tienen a ser un trade off entre la salud y la economía, ¿no? El doctor, el doctor Odevedia contaba que en Argentina, y todos estábamos maravillados porque Argentina hizo un lockdown absoluto durante dos o tres meses. Pero en el momento en que se vio la necesidad de abrir, tuvieron una tremenda, una tremenda ola. Efectivamente es un, efectivamente es un, es un trade off, pero ese trade off se tiene que dar con un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento seguro y efectivo. Y para eso, los sistemas de información en salud son cruciales. Tenemos que tener la capacidad de trazar a nuestros, a los pacientes y a los contactos con sistemas de información robustos. Que nuestro país no estaba preparado y lo más probable que muchos países en América Latina haya pasado lo mismo. Muchas gracias. 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 Gracias.